Los profesores de la Casa de la Cultura de Itagüí quieren tener un registro de los eventos que ocurren en este espacio cultural durante seis meses. Carlos, un integrante del Grupo de Danza Infantil, se ofreció a realizar el análisis de los datos de los eventos de pintura, danza, literatura, música, arquitectura, escultura y cine. Además, quiere generar informes donde se pueda ver mejor la información. Carlos explora las fuentes de información sobre arte, cultura y memoria. Propone la solución en una hoja de papel. ¿Qué solución propone Carlos? Carlos propone construir un sistema utilizando Scratch, donde podrán registrarse los eventos de la Casa de la Cultura y generar informes sobre estos. Mientras lo construye, realiza consultas con sus profesores de danza de la Casa de la Cultura. Cuando está listo, lo comparte con los profesores y compañeros de la institución educativa. ¿Tienes alguna pregunta o problema sobre arte y cultura que quieras resolver? Piensa bien. Explora el material que encontrarás a continuación.